No te imaginas lo que puedes cambiar la vida de una persona. Adil llegó a Caritas hace muchos años. Dejan su país, dejan todo, pues para mejorar su vida. El sueño es mejorar su vida y la de su familia. Begoña llegó a Caritas siendo jovencita. Ella venía acompañada de su madre y de sus hermanas. En la situación que encontraba yo al venir aquí a Caritas, el primero al venirme de un país de fuera, no voy a venir a otro país que es un país no es mío. El primero, no saber hablar el idioma. El segundo, encuentro en la situación que no tengo trabajo. Y el tercero, a ver cómo enfrentar 100 papeles para encontrar un trabajo digno. Pues económicamente yo me encontraba, antes de ir a Caritas, me encontraba estable, pero psicológicamente necesitaba ayuda, apoyo. Y me parecieron muy interesantes los talleres que había para subir la autoestima. Era muy tímida, entonces no me atrevía a ir sola a ningún sitio, porque yo siempre tenía que ir acompañada. Y, pues, todos esos cursos me iban elevando como mujer, como persona. Y yo, pues claro, me valoraba más, me veía más capaz. Hicimos talleres de costura, hicimos talleres de cocina, el curso de teatro, y me ayudó mucho para quitarme la vergüenza que yo tenía. Es lo más importante que hay, la formación que recibimos en Caritas. Que la verdad, ahí me ayudaron a leer y a escribir para enfrentarme a la vida real. Y con esta información que cogéis yo aquí en Caritas, la verdad, yo podía trazar mi camino y sacar los carnets que tengo en este momento, gracias a Dios, de los camiones y todo lo que tenía. Gracias a Caritas, a ese curso que nos dio, ese recurso, pues nos puso el trampolín para tirarnos a la piscina y aprender a nadar. Ni más ni menos. Y ahora sabemos hasta bucear. Toda persona, cuando tiene que cambiar su vida, y cuando es en tantas áreas, el esfuerzo y la superación lo tienen que hacer ellos. Pero es súper importante que tengan al lado a personas que las orientan, que las informan, que las ayudan, que les tienden su mano. Pues para eso estamos Caritas. Para tenderles la mano. Caritas ayudó a mi familia en general, la verdad, como para dar apoyo escolar a mis hijos. La verdad, de ayudarle a hacer las tareas y todo. Y como a mí, a mi mujer, algunas veces me cuesta y me hace difícil ayudar a mi hijo, como no sabemos realmente de qué va el tema y del estudio, gracias a Dios a los voluntarios que están en Caritas, por eso van y ayudan a mis hijos a hacer las tareas y todo. Pues si tenías un problema, ellas te escuchaban, te daban ánimos. Las voluntarias es una parte muy importante en Caritas. Sin ellas no estaría Caritas, simplemente. En esta vida llegan momentos buenos y momentos malos. Y yo necesitaba una ayuda o lo que sea, estoy agradecido a Caritas. Siempre me apoyaba y me ayudaba por lo que sea, por lo que falta. Somos personas humanas y necesitamos esa oportunidad todos. O sea, soy voluntario porque amo a la persona, amo a la gente. Y quiero lo mejor para ellos y quiero que se desarrolle en un ámbito normal. Es importante porque es que es una manera de darte a los demás, de ayudar en lo que puedas. Creo que todo el mundo puede ayudar a los demás y sobre todo en Caritas es que todo el mundo es bienvenido. Cuando yo empecé con las prácticas del curso de Caritas aquí en la Residencia La Milagrosa, pues me sentí acogida, me sentí querida. Me enseñaron, me valoraron como persona. Me enseñaron a trabajar. Venía yo aquí, como todo, venía aquí a trabajar los tres meses recibiendo una beca y voy procesando cuando algunos compañeros del conductor de Caritas van de vacaciones. Aparte del trabajo que hacemos en Caritas de reciclar el cartón y el plástico y todo lo que reciclaba, Caritas me llama y me propuse a ver si puedo sustituir yo al conductor. Y estuve un mes. Y así voy cogiendo la confianza de Caritas, la verdad. Hasta que llegó el momento que Caritas me propusieron que yo puedo trabajar con ellos fijo. Y me ofrecieron un trabajo fijo, la verdad. Y ese trabajo me ha dado estabilidad y tranquilidad en mi vida. Y cuando me iniciaron el contrato indefinido, pues, eso fue una felicidad enorme porque al fin ves que has recogido todo lo que has sembrado, todo tu esfuerzo y ves que has sido recompensada, tanto emocionalmente como económicamente, te sientes estable. Siempre lo decimos, no somos meros limpiadores, ni meros auxiliares, ni meros directores. Vamos un poquito más allá. Tenemos la gran oportunidad de poder hacer feliz a alguien. No solamente se queda en el laboral, sino que va más allá. Va más al sentimiento humano. Como sabes tú, ahora mismo estoy muy contento, la verdad. Mi vida está muy bien, gracias a Dios. Yo estoy estable, tengo una casa, tengo a mis hijos, mis hijos están estudiando. Mi futuro es aquí. Y todo lo que ha conseguido, la verdad, es un sueño para mí. Y el sueño que tenía yo luchado para conseguir, gracias a Dios, la ha conseguido con la ayuda de Cáritas. Te emocionas porque hemos llorado mucho juntos, hemos reído mucho. La residencia y Cáritas para mí son como mi familia. Es lo único que puedo decir de Cáritas y de la residencia, son mi familia. Y la verdad, contento, sí. Otra cosa no lo puedo decir. Eso es Cáritas. Escuchar sin juzgar y acompañar a las personas en todo su proceso de cambio. Y claro, estoy muy contento. Lo único que easier estará a todos nos transformar.